Para mis amigos de Importaciones Nicolás Bruno Colegiala Colegiala de mi vida Para Importaciones Nicolás Bruno Para Eborrachate Oye mi chirri Sirve de hielo señor sirve de hielo Con cariño Que sigan al lado superestafariosos Colegiala de mi vida Alegre de los conocidos Los conoceros decían quisiera ser tu amiga Y tomas una semana y ahora deshacer mi amada Ahora pasaron los meses más atentos a la historia Recuerda linda chiquita las horas que tu me amabas Llorando tu me decías contigo toda la vida Lugar si hayendo llores Ahora me sales diciendo que mi amor no te merece No haces un favor cholita porque yo ya tengo a otra Para Importaciones Nicolás Bruno Para Zapatías Para el grupo Chavarri ¿Dónde está Chavarri? Ahí se la marca con Javier Dolores Recuerda linda chiquita las horas que tu me amabas Llorando tu me decías contigo toda la vida Ahora me sales diciendo que mi amor no te merece Me haces un favor cholita porque yo ya tengo otra Y lo que tú piensas Carmecita es olvidarme como otro amor Quiero Rosana que yo ya tengo otra chiquita mejor que tu sí Lo que tú piensas Carmecita es olvidarme como otro amor Quiero Rosana que yo ya tengo otra muchacha para el llenón Ahora para Lu García con cariño Miguelito Estrada Cusaró para Feliz Cumpleaños Para Milena Chano de parte de su sobrina Lagrinca Y en la percusión me duro del amor Para Chano de parte de su sobrina Lagrinca Feliz Cumpleaños Chano ahí en busca Las tienen los melocotones Hola Ahí sí Ahora sí échale Otra vez Se ha salido Se ha salido Para Chano de parte de su sobrina Feliz Cumpleaños Chano de parte de la busca Lagrinca La gente busca, busca Y sonido Pichirri ¡Vueltecita! ¡Eso! Para Zagato Chavarri Grupo Chavarri Ahí está bailando Miguelito Estrada Mueve la barriga ¿Cómo mueve la barriga? ¿Cómo mueve la barriga? Miguel Estrada se hace trabajar Se hace cocinar a Miguelito Se hace cocinar a los cintales Quirén cocino Él no dice nada Todo dice por él ¡Machapa ya! La gente de Pachacara y punto Para Quirén Miguelito Estrada ¡Feliz Cumpleaños! ¡Machapino! 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 ¡Donde la gente de Pachacara y punto! ¡Pachacara! ¿Dónde están los pachacarinos? ¡Pachacara! ¡Vámonos a Churico y un! ¡Si me dejas estar viejos! ¡Vete con quien tú quieras! ¡Fale cuatro mil porcentaritos! ¡Cortín por mío! ¡Willy Ventura la vieja! ¡La matita de Pachacara y punto! ¡Dónde están las viejas amistades! ¡Quiebra! 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 ¡Feliz Cumpleaños Miguel Estrada! ¡Miguelito Estrada! ¡Feliz Cumpleaños! ¡Feliz Cumpleaños! ¡Y feliz aniversario a la agrupación! ¡Pura! 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 ¡Feliz Cumpleaños Miguel Estrada! ¡Feliz Cumpleaños Miguel Estrada!